Hola, buenos días. Soy Daniel Canales Ciudad, soy investigador predoctoral en la Universidad de Zaragoza dentro del programa de Doctorado de Historia Contemporánea. Formo parte del Instituto de Patrimonio y Humanidades y si veis que hablo un poco bajo es porque estamos en la Biblioteca María Moliner, la Biblioteca de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Mi tesis doctoral, mi investigación gira en torno al Servicio Universitario del Trabajo, que fue un organismo que desde 1952 estuvo integrado en el sindicato único de la Universidad Franquista, el SEU, y que daba la posibilidad a los universitarios y universitarias de entrar en contacto en campos de trabajo durante un mes del verano, entrar en contacto con la realidad de los obreros y campesinos, una realidad completamente desconocida para ellos. Desde el principio este organismo tuvo una importante popularidad, sumándose nuevas actividades como las campañas de alfabetización desde 1962 y llegando a sobrevivir incluso a la propia descomposición del SEU en 1965. La última campaña de trabajo es en 1968 en la provincia de León y viene a ser cerrada debido a la participación de estudiantes universitarios en las movilizaciones y las huelgas mineras de aquel entonces en aquella provincia, que llevó a la clausura de la campaña a la expulsión del equipo directivo del SUD y al cierre definitivo del SUD un año después. Lo interesante de este organismo es que fue una institución, una serie de actividades que fueron financiadas y sostenidas por el propio régimen y que se convirtió en un campo, en un espacio de politización de la juventud universitaria en la medida en que estos jóvenes entraban en contacto con una realidad de precariedad laboral, de miseria material, de analfabetismo, etc. Lo cual chocaba y rompía con los discursos de justicia social y de legitimación del propio régimen. Por estos campos de trabajo pasaron cerca de 13.000 personas, cerca de 13.000 universitarios y algunas tan relevantes como pueden ser Manuela Carmena, Manuel Vázquez Montalbán, Manuel Castells, que hoy es ministro de universidades y algunos más personajes de cierta relevancia política y pública que, de todos modos, nos da una idea muy relevante de la cantidad de personas que pasaron y de la relevancia que adquirieron más adelante en los procesos de democratización de la sociedad española. Así pues, el SUD tenemos que entenderlo como un instrumento, un espacio más de la politización, de la juventud universitaria, dentro de un contexto y de la dictadura que abarca, y esto es lo importante y lo interesante de esta reflexión, abarca diferentes contextos sociales, culturales y políticos, tanto en los años 50 como en los años 60, lo cual le da una cierta complejidad, pero también una riqueza bastante importante y bastante considerable a la hora de estudiar la dictadura, los procesos de politización, de democratización y entender, de alguna manera, la sociedad en la que vivimos hoy.